Sociedad, regresamos ahí está la palabra que te hace rato en el siguiente, antes del corte que salió hace rato la palabra mater, matris que tiene descendencia latina y griega la ma es una descendencia sasca de tamaño antigua, significa mamá mater, madre entonces en realidad cuando se habla de matrimonio, el homo homo hominis, es hombre y mujer o mamá, hombre y mujer mater, madre, hombre y mujer porque los fines sustantivos que se llaman filosóficamente se llaman finalidad dinámica, esa finalidad dinámica que existe, está en la disposición por ejemplo, de un cauce de un río, pues es una finalidad que va a llevar agua, no, venga la disponibilidad por ejemplo de los ojos Héctor, increíble que hace Sócrates miren, fíjese en mis ojos se me dijo usted que tiene unas pestañas si pues son como tejabanes cuando lleva el agua y cae sudor acá no entran los ojos, se cae aquí con una ventanita, o sea tiene una finalidad dinámica en el cuerpo mira una mano izquierda que llamaban la sinistra y la dixtra la diestra esta es una para recibir carga y otra para mandarla dos oídos cercanos el olfato cercano y lejos de otro muy lejos que no huele a otra fíjate que finalidad es lo mismo que lo pusieran allá atrás no, pues tan cerca tan cerca del cielo no, no se puede entonces todos esos hechos se llaman una finalidad dinámica y disposición para la maternidad para la para la conservación de la especie entonces en ese sentido es el matrimonio hombre y mujer cuando se habla de este de este asunto entre preferencias diferentes somos respetuosos del derecho que tienen legalmente de una sociedad civil es diferente que les permite juntarse, formar una pareja hacer lo que ellos quieran ¿verdad? heredarse, protegerse comprarse las cosas mutuamente tener una casa con derecho bueno, eso es una sociedad civil que no tiene por qué estorbar, ¿verdad? una unión que puede ser legal efectivamente y de hecho es legal como se hacía civil de hecho así está pero que digan que es un matrimonio por favor no nos vean la cara no sé de qué ¿verdad? nuestro matrimonio es una asociación civil entre parejas tenemos sexos diferentes que lo respetamos sus preferencias y que además ellos a veces a uno no lo respetan así es en algunos congresos incluso lo han manejado como matrimonios gays matrimonios de personas del mismo sexo entonces fíjese que sucede que una estrae discutiendo con una persona amiga y dije el que no me respeta hacer esto a mí y le dije ¿por qué? me dijo Pecho pues porque tú dices que tú tienes más la razón que yo o sea ¿me explico? o sea tú no me respetas a mí que yo me estoy casado con una mujer te enojas ¿por qué te enojas? es que eso ya pasó de moda dicen bueno momento es una finalidad dinámica y el fin el fin de la pareja humana es por la conservación de la especie si no te imaginas es que en realidad es una finalidad instintiva el ser humano claro que es la básica no es la única pero es la sustantiva la que está adherida a una pareja para tener hijos porque entonces mi madre ¿qué dijeron? ¿saben qué? se acabaron los hijos desapareceríamos con humanidad eso quieren pues a lo mejor eso quieren Héctor y eso me hace un absurdo que y de hecho está pasando en Europa en muchos lados que incluso esas imágenes que pasaron de un niño chino que fue expulsado por un baño ¿te acuerdas? que lo sacaron de un tubo un ser humano tirado al bote de la basura que lo pescaron en una bajada de un edificio a un niño vivo todavía eso es es lo que quiere la gente bueno yo no participo de eso definitivamente prefiero ser antiguo prefiero ser antiguo los normales si quieren ser aventados pues que carguen con su responsabilidad y lo respeto preferencias diferentes ¿de acuerdo? pero no confundan no hagan ver que los que estamos mal somos nosotros nadie está bien ni está mal simplemente son sus preferencias punto así es yo creo que esto ese tema es interesante de haberlo retomado de nuevo si como no porque hay que de alguna manera bueno pues no estar de acuerdo aunque se llame así porque no es porque no es definitivamente es una asociación civil que jurídicamente yo pregunté de esa edad y se establecen los derechos que tienen como pareja porque el matrimonio entre hombre y mujer es una sociedad civil pero no es matrimonio en la asociación civil entre hombre-hombre mujer-mujer pues tienen los derechos de heredar tener su casa protegerse heredarse cuidarse amarse lo que ellos quieran pero que no el nombre de la institución no corresponde definitivamente no acabo de terminar con un proceso de comicios de lecciones que a pesar de que era fue más corto que en otros años no deja de ser pesado Pancho porque tanta tanta publicidad que nos meten por todos los medios de comunicación y algunos bastante malos como los del IFE por ejemplo y otros más fíjense que que hay una estaba leyendo de tu hijo Francisco Flores Legarra que hacen algunas citas de Jorodowski y aquí hay una muy buena dice políticos mentirosos para que los elijamos nos prometen y cuando los elegimos nos someten y así es inclusive los elegimos y pagamos todas esas absurdas campañas con nuestro dinero porque si vemos las cantidades de millones de pesos que se gastan en un proceso electoral es bastante el dinero que se maneja fíjate yo hice un comentario propósito que cuando dije bueno sobre el fenómeno de abstención pero me di cuenta que en algunos casos la votación había sido la misma nada más que se había hecho la diferencia hacia otra persona entonces dije bueno qué es lo que está pasando con el IFE y otras autoridades electorales para mí en mi opinión digo además de los de todo lo que pueden no haber ido votar pero les faltó revisar un factor el por qué la gente no fue si no se dan cuenta que miren meses antes empiezan a bombardear a la gente y que el otro que vino y luego la veda electoral ya no pueden hacer anuncios de que le van a dar la tercera edad sus alimentos que voy a ir a inaugurar no porque todo lo ven como si fuera para que votaran por ahí bueno dejen que hagan su trabajo lo que tengan que hacer pero todo eso inhibe entonces quiere decir que andan de mañositos entonces quiere decir que se callen entonces quiere decir que ya no deben de publicar nada entonces todo eso lo ven como mal y a fin de cuentas acaban por apabullar al que da el voto que es el que manda y que lo inhibe porque pierde la fe en todo lo que es la vida pública así es fíjate pasa un fenómeno curioso respecto a lo que estás diciendo van y te visitan a tu casa te piden tu voto y tú cuando ya ellos son electos vas a buscarlos y no te reciben no tú los recibes y hasta pagas porque tú eres el que estás pagando todas esas campañas y quieres tú ya verlos cuando ya son funcionarios y no no te aceptan ya son de otra casta entonces ¿qué hacer Héctor? ¿qué hacer? que les cueste a ellos mira yo he dicho ¿por qué en México tenemos que pagar tanto dinero por las elecciones? ¿por qué tenemos que pagar tanto dinero? ¿por qué no se pagan? si tú quieres ser filósofo ir a la universidad ¿cuánto te cuesta? te cuesta un dinero aún en la universidad pública en la universidad pública y si no soy de aquí de la ciudad ¿cómo pago yo hospedaje? ¿y cómo pagas transporte? ¿cómo pagas todo? la comida comida, rentas y todo no pues estos señores o señoras los que estén metidos en la política les pagamos todos para que hagan una carrera en la política voy a ser gobernador y nosotros te vamos a pagar todo para cuando ya seas gobernador y te queramos ver pues digas que no puede ayer estaban discutiendo lo vi a nivel nacional Porfirio Muñoz Ledo y otra persona que uno de Acción Nacional y uno de PRD estaban diciendo no, andamos buscando la no reelección de los presidentes y los gobernadores y le preguntó el conductor y los diputados y no, eso sí no bueno, yo me ríjo que le están viendo uno la cara de que Héctor no, nosotros no son los peores son los que más se consume mira cuántos diputados son y cuántos senadores son no llegan y por decir un número mil mil gentes están por encima de todos nosotros son quinientos y ciento y cacho de senadores y somos muchos fíjate esos tan poquitos son los que mandan en todo el país así es y son los que cobran y hasta se pelean en las altas esferas por el dinero pues ya lo viste como se andaban peleando por las bequitas de millón de pesos ¿no? así es entonces todo esto es absurdo pero ¿quiénes hacen estas leyes? como bien lo dices tú ellos mismos ellos mismos pues no se van a no se van a hacer el jaraquiri porque si ellos legislan para que se quiten estas canogías lo están haciendo porque si vemos a las mismas gentes son los mismos todos los años ves a los mismos cuando no son senadores son diputados federales son diputados locales y pero siempre están ahí en la palestra ¿cuánto tiempo tiene Porfirio Muñoz Ledo desde que era periodista? toda una vida Porfirio Muñoz Ledo Malio Fabio Beltrones este otro pues son muchísimos muchísimos chapulines son chapulines que van brincando en otro lado y eso es lo que ya no debe de ser tiene que llegar gente nueva y que se creen nuevas leyes para que ya no sea el costo a la ciudadanía tan alto Oye pero tú crees que realmente como lo dijera una vez García Márquez y también Saramago cuando decían ¿usted cree que el poder financiero sea alguna vez democrático? Pues no ¿verdad? ¿O usted cree que los que están arriba le van a decir a los de abajo cómo pueden llegar arriba? No menos bueno esta es la razón tan sencilla Héctor ¿qué hacer ahí? Pues hay algunos movimientos algunos países yo estoy viendo por ejemplo algunos como en Canadá en Estados Unidos ¿no? Suiza un poco Francia que en el que por ejemplo nada más para empezar el seguro total de vida para todos los ciudadanos sin importar la fuente del trabajo en Alemania en Alemania en Alemania entonces son países en los que la vida en los que el ser humano vale Héctor vale y no vale ni menos que un chango ¿verdad? valemos igual entonces con esas circunstancias de esa manera de ver la vida yo creo que nosotros en el sentido como yo lo he dicho siempre que donde radica la fuerza del ser humano en su propio cuerpo miren los principios de la constitución de Estados Unidos y de la mexicana calibran tengo un dato interesante fíjense calibran a un nivel porque ya estas 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 vibraciones físicas ya son contables por la por la por la biogenética y la y la mecánica cuántica y la física cuántica mira por ejemplo Hawkins fíjate en su libro que es médico neurólogo filósofo el estado de Harvard en un libro que se llama el poder contra la fuerza publicado en noviembre del 2011 apenas un año y cachito nos dice cuál es la fuente del poder y cómo funciona dice a este respecto la constitución de los Estados Unidos de América puede ofrecer un estudio gratificante este documento calibra aproximadamente a 700 puntos y es muy alto la la vibración más absoluta del amor pleno significaría mil dice si uno va de frase en frase aparece su fuente de poder es el concepto de que todos los hombres han sido creados iguales en virtud de la divinidad de su creación y los derechos humanos son intrínsecos a la creación humana y por lo tanto son inalienables y cabe recalcar que este mismo concepto se convirtió en la fuente de poder de Mahama Gandhi y este principio básico también está presente en la constitución mexicana fíjese nada más entonces esta fuente de poder la más importante es la que a nadie puede decir que no Héctor nadie puede decir que no entonces en este sentido la fuente de poder la tenemos nosotros porque andamos buscando a quien elegir a quien nombrar bueno eso es lo que realmente quisiéramos buscar a quien elegir pero tampoco nos dan esa oportunidad hace algunos años votamos algunos por Francisco Flores Aguirre en las boletas pero pues ni siquiera aparecieron en ningún lado parece que esto de las candidaturas de las candidaturas ciudadanas debería independiente deberían de existir deberían de autorizarse puede ser que ganó un ciudadano independiente que inmediatamente lo afilió un partido político y pues ya no fue ni tan independiente ni tan ciudadano es uno de los factores interesantes que se ven buenos como reforma efectivamente que tenga una manera de validar su candidatura por la persona humana su candidata humana porque su fuente de poder está no en una constitución sino en su ADN Héctor en la genética en los ácidos rimulucleicos en el que te dice tú tienes derecho a la vida y a vivir en vida con otros con todos los demás no nada más solo esto no este concepto de bioética no es un concepto inventado está en el mismo cuerpo del ser humano la tendencia al bien que los antiguos le llamaron una vez te lo comenté Tomás le llamó cindéresis y más adelante Jerónimo en el siglo III le llamó la anamnesis la anamnesis de Dios y los antiguos chinos le llamaban fíjate nomás el cuarto elemento que no era ni la inteligencia ni la ira que es el poder que representa al político ni al toro que representa a la sensualidad y la razón que es el triángulo en ese sentido la razón te puede engañar el cuerpo te engaña pero hay un elemento cuarto que es ese donde está en el ADN hoy sabemos que ahí está antes lo decían que estaba arriba en la cabeza y le llamó en conciencia y estaba simulizado por un águile fíjate el cuarto elemento está bíblico ya los niños no lo tenían el pensamiento azteca que venía desde el norte al llegar a México venía con el símbolo del águile y se va a encontrar un lugar mágico en México allá lejos donde un águile estaba abrazando una serpiente ese símbolo ya venía aquel lugar del águile fíjate estaba simbolizada por el águile que significa en ese sentido la habilidad innata del ser humano de buscar el bien y darle a cada quien lo que le pertenece no estamos hablando de inventos chinos ni de cuentos está en el mismo cuerpo del ser humano la necesidad de generar vida y de que esa vida la conserve con dignidad claro como decías para eso estamos en este mundo para generar vida así es por eso yo te decía también con incongruencia con el concepto de mater ¿verdad? de matrimonio que le corresponde a una pareja que va a generar vida así es es nacer crecer reproducirse y morir ¿verdad? ahí puede haber otro ejemplo por ejemplo vamos a decir dice los hijos que nacen por el útero es una forma de decir son muy cuidados muy apreciados pero cuando un hijo nace del corazón ¿sí? entonces no quiere decir eso entonces muchos dicen no yo no tengo pero los padres son con mi mamá perdito dispuesto a decir nada de una mujer tiene la de la cabeza de carlo porque tiene un divino y del padre que le da la vida también a mamá juntos la escuela recibe sí y ustedes no sé la secuencia ni que ahorita tengo ganas de cero pero yo no veo como pueden cuando se le digan a los niños pues yo los voy a agradecer porque lo cuide pero de veras que si alguien lo logra cuidar a los niños en esas condiciones yo creo que la naturaleza nos va a agradecer y ojalá que lo pudieran hacer yo lo dudo pero bajo las circunstancias de ellos bajo las circunstancias sexuales y fíjense sexuales en ese sentido ahí tenemos el toro la sexualidad hay un ejemplo muy bonito de filófos que como una moda lo le decía mire dice los dioses al crear al ser humano le puso junto a la razón dos fuerzas la ira que estaba representado por el león poder como el león que está en la salida y el tenemos la la seguridad y si esas dos fuerzas puso para total el aviv pero no en toda la ira el poder dinero lo acabo de y me sufrí con la razón para la que está bien si no muy bien y luego a los que eran hijos portados las enfermedades en la pasión al disfrutar como era uno loco fin de la vida pero buscada como último hace fuerzas con la razón dije el problema sigo y no me quedé eso decía más a el tomás de aquí el gigante dicho el cuarto elemento que es tranquila dice el abogado abogado toro abogado león sabes que en la boca de mico joqui te explico de otra manera cuando exagera los dos caminos por el cabello de toro por el león ese núcleo que y la día y el crecimiento fuera para belleza cuando no lo le pone una especie como de el ojo las cataratas no no fluye las cargas hacia afuera este ojo dice hey no hay vida muerte mandan la muy jóvenes son del águila como presentación de qué color en las en las en las en las que quien la hizo la hizo nada menos en el nesis la interpreta en el gen y la aguja el color blanco un blanco combinado con otros colores el color fuerza de la razón de color beta en la imagen la imagen de la inteligencia perdónenme acorde que encima y es muy fácil el detector que hubiera la oportunidad de ver yo tengo aquí la imagen completa de ver si de las imágenes de sequiel y que están en el vaticano pero si pudiera observar ahorita la encuentra entonces si es interesante observarla como como soy pitús pero tú vas ver algunas catedrales en España Roma y lo vas a en los templos egipcios en los frontis es una cuestión impresa eso de poder eso hay aquí viene en un segundo se la puedo si si me le voy a manifestar uno ahí viene en un segundo va a aparecer se está llenando la pantalla porque esta es una es una información muy interesante un rato te hablo de los colores porque en algún en algún momento nos ilustraste de los colores del corazón mira la color blanco te fijas mírala miren mírala mírala así es ahí está de color blanco ahí está es la visión que se quiere la interpretación en el siglo tercero san jerome y muchos pensaron que la imagen esta es la que está ahí a dios no 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 es ese hombre y ve usted por ejemplo abajo tiene las alas de los ángeles del izquierdo es el abajo las otras dos cosas también el águila y le está diciendo a un lado ahí ahí es el tetramorfo elemento toro el león la razón que es el hombre lo ve abajo ahí están el toro y el león representados que son las fuerzas de sus manos la poder la sensualidad y el hombre de razón fíjese usted asistencia a los ángeles que está rodeado por águilas totalmente no estoy mirándolo no 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 lo estoy viendo está hecha una pintura ahí está la ilustración precisamente mucho tiempo se conservó como un secreto como si la imagen de ese hombre que está ahí era dios si no es el sano de mano bueno felicito porque te da la vez que esta foto aparece aquí en la ciudad que bueno que somos en este este programa desde la sociedad que les damos la felicidad vamos a tener que ir a otro pequeño corte y veamos en un momento más que que era la esta que bonita la altura de desentarnos de trambor de haber disfrutado una vez más de o aquí en los inicios están los dos elementos el toro y el león y todavía más allá es ese en esto ahora lo vas a ver por ejemplo en las iglesias cristianas ahí están el toro y el león el águila acá arriba arriba está razón en los cristianos regresamos un momento más para seguir conversando y despedir a nuestro querido filósofo de la calle don francisco flores aguino el licenciado flores aguino tú lo serás bajadero regresamos ¿no? no 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 no